Fuertes los aplausos para Kani Abuelo esta noche, aquí en Sancho, en este gran político. Gracias Kani por estar aquí, bienvenida. Por todas esas cosas que vas a robar y que hoy, al recordarlas y así, perdóname, perdóname, perdóname. Por esa misma vez, de mi caminión, te hizo comportarme como un lugar de desesperación, perdóname. En el silencio de mi triste soledad, pretendo hoy con mi canción, me alquilte y te da, para decirte amor, perdóname, perdóname. Ya fui las nubes que dañó tu cielo azul, por no saberte confiarse, perdóname, perdóname. Por ser informado, perdóname, perdóname, perdóname. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!